¡Suscríbete al canal! ¡Bueno, va! ¡Maldita sea! Ya estoy a punto de llegar, pero no, no, ya casi todos se fueron, tenemos que alcanzarlos. Eso sí, no llego ahorita ya, pelo. ¡Vamos! Porque no sabemos el punto de encuentro. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Qué rayos? Se supone que... ¡Acabo de chocar! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hago aquí? What the fuck? ¿Qué son estos cuantos? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Dónde es esto? ¿Dónde estamos? Pues estamos en la escuela de... ¿Qué escuela? En la que estuve en la universidad. Pero si ya terminé mi carrera hace mucho. ¿Te sientes bien? Pues no debería. Acabo de tener un choque y desperté aquí. ¿Qué me estás hablando? Este no es mi mundo. Ya no me veo así. No tengo esa piel. Y esa rudeza. Por lo menos. ¿Práos de reflexión? Sí, meخas de reflexión.